De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Ya vamos avanzando en este ya primer mes de la segunda del segundo semestre de nuestro mes de julio Y estamos viendo a nuestro Juan Que vamos a ver cómo estamos viendo Y vamos a seguir viendo puro amor Juan es el amor por todas partes Ojalá un pedacito así de ese amor que él tiene Que ese amor que él expande Que nos trata de transmitirlo Podamos hacer vida Y veamos qué nos dice hoy día Nuestro Juan El regalón El que estaba ahí ponía el hombrito Él Su cabecita en el hombro del señor Y estuvo hasta el final También tenemos que pedirle que nos ayude A ser consecuentes como él Pues no que se fueron Todos los otros para afuera Se arrancaron Él al ladito de la mamita virgen Y miren lo que nos dice en primera de Juan 2 1 Hijos míos Les escribo estas cosas para que no pequen Pero si alguno peca Tenemos ante el Padre un abogado Jesucristo el justo Él se ha entregado como víctima por nuestros pecados Y no solamente por los nuestros Sino por los del mundo entero Palabra de Dios Hijos míos Sí, sí, amor Es como ojalá aprendamos nosotros a tratar a los demás Yo personalmente Yo siempre digo Hijo, como está A mis alumnos Llegué a un colegio industrial Y los niños a primer o medio De un industrial ya hombre Y yo igual pues Hijo, querido, que si yo trataba Y en un curso un día uno me dice Queremos hablar con usted, profe Sí, mire, nosotros no somos sus hijos Somos ya adultos Así que no nos gusta que nos diga hijos Así, disculpa, yo lo dije por amor Por cariño, pero jóvenes Entonces yo saludaba ¿Cómo están los jóvenes hombres del futuro? Así Y después con el tiempo empezaron Pero ni se dieron cuenta De haber comentado con los otros cursos Y los otros cursos Bueno, no, a todos nos dice hijos Y un día me dijeron Profe, sí, díganos Así con cariño, no tan feo No tan Ah, ah, ah Tan seco con el jóvenes Son formas de cariño, hermanos queridos Bueno, y aquí nos dice Nos pide por favor Si vas por ese camino En malo Si vas por este otro camino No peques Ven, por favor No peques Y si pecamos Tenemos un abogado Ese Cristo maravilloso Que vino A salvarnos Y vino por los pecadores Vino por los enfermos Como tú y yo Y tenemos ese abogado Y nos dice Tenemos ante el Padre Un abogado Jesucristo Él se entregó Como víctima Por nuestros pecados Ya Por ti Por todo Entonces, hermanos queridos Nosotros ¿A quién vamos a buscar? Cuando estamos con problemas Cuando estamos tristes Cuando vamos Ay, voy a ir a ver A estar Oh, que me digan ¿Qué pasó? ¿Qué por qué? ¿Qué como me vendo? Mira, hay un vidente Y vamos Y corremos Ya lo decimos siempre Y me han pedido Que lo vuelva a repetir Porque por lo menos Una persona me dijo Que iba a ir Corriendo para allá Y se acordó Pero ¿Cómo? Si no, si tengo la palabra Y saco la palabra Porque ya estaba Porque van todos Entonces, hermanos queridos Tenemos el abogado Que es Cristo Que está ahí En la cruz Con todo amor Este es el amor Que me recuerda No al sufrimiento Que es terrible Sino mi agradecimiento Es mi abogado Que me ama Y me va a defender siempre Así que pidamos Le ayúdame Señor Que cuando me vaya Por este camino Me vaya por el otro Por favor Aquí estoy Ayúdame A enderezarme A no cambiar nunca Este camino Derechito Que es contigo Me cuesta Me cuesta Me caigo Muchas veces Señor Pero tú me vas a ayudar A salir Siempre Siempre adelante Y mamita virgen Ayúdame Y cúbreme Con tu manto Para que nada Ni nadie Me aparte De este camino Del amado Señor De a poco De a poco Me fuiste dando La vida De a poco Sanaste Mis heridas De a poco Me muestraste Un cielo abierto De a poco Descubrí Que estoy Despierto De a poco De a poco Se me abrieron Los sentidos Y te muestras Y te muestras Las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tu luz Brilla En medio De las estrellas De a poco Te ganaste Mi cariño De a poco Me muestraste Tú al camino De a poco De a poco Me fuiste Dando La vida De a poco Sanaste Mis heridas De a poco Me muestraste Un cielo abierto De a poco Descubrí Que estoy Despierto De a poco Se me abrieron Los sentidos Y al tiempo Descubrí Que estabas Vivo Porque tú Vives En medio De las Tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tu luz Brilla En medio De las estrellas Porque tú Vives En medio De las Tormentas Y te muestras En las noches Más serenas Más serenas Porque tú Cantas En las risas De los niños Y tu luz Brilla En medio De las estrellas No, no, no Gracias por ver el video.